Sin atención institucional y humanitaria se encuentran varios de ciudadanos de la comunidad indígena Agua que se encuentran desplazados en el pie de monte costero de Nariño ante la protesta que se presenta en el triángulo del Telenvi. Un nuevo desplazamiento masivo se presenta en el pie de monte costero de Nariño. 182 personas reclaman la atención de las autoridades. Ellos no pueden regresar a sus territorios por la presencia de grupos armados ilegales. Una protesta impide la llegada de una comisión humanitaria para verificar la situación. Nosotros tenemos una situación en estas comunidades Agua que hacen parte del municipio de Barbacoas. Han tenido la necesidad en ese momento y como ustedes saben todo escenario de desplazamiento se evalúa, se acompaña de manera técnica. Los profesionales de Defensoría de la Alcaldía no han podido llegar a la zona porque hay unos manifestantes que no han permitido que estas personas vayan a tener un tema humanitario. Entonces estamos atendiendo a esa situación. En ese momento estamos en reuniones con el alcalde de Barbacoas, con la Procuraduría de esta zona también, con la Defensoría del Pueblo, con quienes hemos estado muy cercanos porque tenemos que solucionar los dos temas. Una manifestación sobre el tema de la vía no puede limitar, y les digo, ni poner en riesgo misiones humanitarias o temas como el que en ese momento referimos. El secretario dijo que Nariño tiene más de 7 mil desplazados en el presente año, con enormes esfuerzos para la atención de la población afectada. La situación de la vía entre Junín y Barbacoas es ya la situación que se ha estado en diálogos y esperamos que supera esto lo más pronto posible por el bien de las mismas comunidades. Ahora, frente al tema de desplazamientos, ya son más de 7 mil las personas desplazadas. Y nosotros en el evento que estuvimos a nivel nacional lo referenciamos nuevamente los dos casos. Uno, lo del alcalde del Charco, y dos, el tema de desplazamientos masivos en el departamento de Nariño. Esta es una situación que no tener una respuesta de carácter nacional consolidada, pues seguiremos en este círculo vicioso que ha sido atender las emergencias. En Bogotá, el funcionario dio a conocer el panorama humanitario de Nariño, afectado por la presencia del conflicto armado. Se ha priorizado tres regiones en el país, está el Catatumbo, Norte de Santander, está el Pacífico Nariñense y está el Chocó. En estas tres zonas se ha priorizado la presencia de grupos armados, se entrega una estrategia apoyada por 1DC, también por el Ministerio de Justicia, Ministerio del Interior, donde estas estrategias lo que buscan en este punto es dar una respuesta o hacer una evaluación de los grupos que hacen presencia en estos territorios y su forma de operación. Se espera que la protesta que se presenta entre Junín y Barbacoas se disuelva para llegar hasta el sector de las comunidades indígenas reportadas como desplazadas y confinadas en el pie de Monte Costero de Nariño.